Los ciudadanos en Medellín que al 15 de octubre por algún motivo no hayan podido renovar la licencia de conducción y que lo requieran, vamos a ampliar el plazo hasta el 31 de enero como lo ha solicitado el gobierno nacional. O sea que no hay que apurarse, pero sí el ciudadano que tenga que renovar debe estar pendiente de hacerlo antes del 31 de enero.